¿Qué significa el Dr. Mendaña? Pero por otro lado porque estamos hablando de la provincia más rica del país con un poder que sigue demostrando una velocidad inestimable para reacomodarse, recomponerse y seguir con estos mecanismos de hegemonía. La explicación de la causa de la zona liberada, pase lo que pase con esa causa en estos días, es una explicación inestimable, así actúa el poder mafioso. Hoy nos encontramos con un Sovich con su propia radio, un Sovich con sus medios de comunicación más afinados, el terreno para prepararse para su candidatura a senador, a ojos vista está preparando incluso el andamiaje político, el no pisarse la manguera entre algunos bomberos del poder. ¿Qué causas rodean hoy a Sovich? Porque él tiene también una manifestación bastante clara de que no se va a sentar en el banquillo, cueste lo que cueste, sea cardiopatía, sea alguna abducción extraterrestre, digamos, pero yo no me voy a sentar. ¿También a él lo rodean otras causas? ¿Hay otras cosas que están en estos momentos teniendo en vilo a su posición jurídica? Bueno, en realidad después de ese vaciamiento que se hizo de las fiscalías de Neuquén, lo que ha ocurrido es que casi no se denuncian. Entonces, alguno podría decir que no se denuncian porque no hay corrupción, es decir, que en realidad esto es como una sensación térmica. La gente tiene la sensación de que hay corrupción, pero que no habría corrupción o que no hubo corrupción. Lo que pasa es que hay una gran frustración de muchas personas que hoy dicen ¿para qué voy a denunciar si en realidad me van a hacer perder el tiempo? Pensemos, por ejemplo, lo que pasó con los créditos a muchas de las bodegas, es decir, cientos de millones de pesos para desarrollar el polo vitivinícola, lo cual desde el punto de vista político probablemente es una buena idea, hay que favorecer el desarrollo. El tema son los métodos, el tema es el favorecimiento de algunos amigos, tal como lo reconoció Sovich. El tema es si en realidad con esa misma plata no se podría haber hecho una cosa distinta. Todos los créditos del IADEP, o el grueso de los créditos del IADEP, son cuestionables. Nosotros estamos llevando adelante otro caso que es también grosero, que es el caso del Hotel Sol de los Andes. Allí representamos a una concejal, la concejal... ¿Ese hotel dónde está? En San Martín de los Andes. El hotel lo tenía una cooperativa, la cooperativa telefónica, creo, de San Martín, y en algún momento se... Claro, era un hotel que había quedado viejo porque sus habitaciones eran chicas, todo el mundo, digamos, de la oferta hotelera había cambiado, había que hacer algo. Entonces, era el reclamo también del municipio y el reclamo de la comunidad. Entonces, a raíz de esto empieza a aparecer la idea de empezar a desarrollar en el hotel algo distinto, cambiarle algo desde el punto de vista arquitectónico y quizás hacer un centro de formación de alta hotelería o de servicios hoteleros. El gobierno toma entonces la siguiente decisión. Por un lado, hace un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, que hizo más de un convenio. Creo que la gente del Chañar también vio algunos técnicos de la Politécnica. Lo cierto es que la Politécnica, entonces, en ese convenio, se comprometen a desarrollar un centro de formación, digamos, en algunas tecnicaturas vinculadas con el hotelero. Para esto, la provincia puso 5 millones de pesos en su momento, un millón por año. Y la Politécnica puso, básicamente, el nombre, porque después eran recursos casi locales. Claro. ¿Era época del 1 a 1 todavía, no? Sí, 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 era del 1 a 1. Y el desarrollador del que iba a hacer las refacciones y iba a poner en funciones el hotel, era una empresa que se terminó llamando Geografías del Sur, que pertenece a un señor de apellido Pellegrini, y que es de la zona norte del Gran Buenos Aires. Que no le conocemos antecedentes vinculados con esta actividad. Lo que yo he podido obtener, googleando, es que también hizo una maniobra parecida con un viejo hotel en Mendoza. Lo cierto es que este señor que tiene una sociedad con un capital de 12 mil pesos, le dan un crédito del día de, por algo más de 5 millones, para refaccionar y poner en funcionamiento el hotel. Qué suerte, ¿no? Realmente muchísima suerte, pero se nota que era suertudo en serio, porque vamos a ver cómo termina la película. Empiezan las refacciones del hotel, empiezan los desembolsos, de acuerdo a cómo estaba convenido esto, por cada peso que ponía el Estado, el inversor tenía que poner otro. Bueno, ¿qué ocurrió? En realidad no puso un peso propio y probablemente se gastó casi todo en otras cosas, pero no en el hotel. En el hotel es muy poco lo que se hizo, prácticamente se lo destruyó, desaparecieron buena parte de sus muebles, lámparas, accesorios que estaban, porque el hotel había estado funcionando. Después vino un incendio salvador que destruyó partes. ¿Hasta las lámparas se robaron? Sí, sí, sí. Después vino como un incendio salvador que destruyó partes, lo cual seguramente desapareció documentación y se habrá utilizado para justificar parte de lo que se robaron. Esto era un desastre, pero el tema está en que había que hacer algo más por la empresa esta. La querían dejar limpia. Entonces hacen un convenio de Geografías del Sur con Neuquentur, la empresa de turismo provincial, donde Geografías le cede sus derechos y obligaciones. A ver qué eran los derechos. Un tramo del crédito que no había usado, porque no podía usarlo, porque no podía justificar avances en la construcción. O sea que le cede nada. Pero sí le cede toda la deuda. Neuquentur se queda con toda la deuda que tenía Geografías del Sur. El Estado, digamos, asume la deuda. El Estado absorbe. Cómo la compensan a Neuquentur con un aporte, le dan carácter de no reintegrable a algunos aportes que había recibido antes la empresa turística. De esa manera queda limpia la empresa privada y le dejan la deuda a Neuquentur. La angurria es tan grande que no sólo le cede esto que era la deuda, sino que le cede de algunos proveedores aproximadamente unos 700 mil pesos más. Es decir, algunas cuentas chicas las ponen también y se hizo cargo a Neuquentur. Esto, este convenio, Neuquentur-Geografías del Sur, tiene el respaldo del IADEP, que acepta que su deuda se transfiera de esta manera y termina siendo aprobado por un decreto del propio Sobic y firmado por todos sus ministros, lo cual tampoco era tan frecuente. No es frecuente, en realidad, en la gestión pública cuando un decreto viene de una... ¿Eso lo hace antes de irse del poder? Unos 15 días. Más, más notorio. Entonces, seguramente el señor Pellegrini debe estar muy agradecido con el señor Sobic porque de esta manera vivió durante un buen tiempo. ¿Y esta causa cómo te llega? Esta causa porque Ambrogi, una concejal de San Martín de los Andes, me viene a plantear esto. El hotel sigue siendo un monumento a la nada. Un ícono de la... Yo diría un ícono de la corrupción en esta provincia. ¿Qué pasó con el SEADE, que era el centro de formación? Otro fraude. El de la Politécnica. El de la Politécnica. La Politécnica cuando dejó de venir la plata, se fueron. Segundo, el proyecto no cerraba porque con el hotel funcionando, los chicos hacían la práctica en el propio hotel. Al no funcionar el hotel, el esquema no funcionaba. Entonces, terminó con una gran desazón de mucha gente que se puso a estudiar con un gran fraude para las finanzas públicas y con un gran beneficio para los que se llevaron el dinero. A nosotros nos viene a ver la concejal, nosotros la patrocinamos y ahí estamos en la lucha. Hemos logrado con mucho esfuerzo, con muchas peleas, con denuncias de por medio, que el fiscal interviniente, que es el fiscal de Imaggio, por lo menos diga que hay mérito para indagar a quién fue el presidente del IADEP y al directorio inicial que le dio el dinero, sin garantías, para el presidente del IADEP posterior, el que firmó el convenio, que en ese momento era el señor Kaiser, el contador Kaiser, y para la presidenta de Neuquentur. Pero le seguimos reclamando que diga cuál es la responsabilidad de Sobit. Pero Sobit, para las fiscalías de Neuquent, sigue siendo intocable. Sacame una duda, ¿Kaiser es el actual titular del IPBU? O el ADU, no sé cuál es la función actual. Digamos, no se quedó sin trabajo, ¿no? No, 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 no. No, no, y bueno, y otro de los que habría mérito para indagarlo es Fernández de Dotzel, el exministro, pero todavía no hemos materializado las indagatorias porque el juez que intervenía era el doctor Gago, falleció, hemos entrado ahí en un cono de que se excusan, que se aparcan. Y el tiempo va, el tiempo ayuda, ayuda la amnesia. Y una sociedad que no tiene memoria, en realidad repite los errores del pasado. Por eso es tan preocupante. Me da la sensación de que no solamente tenemos mucho más para preguntar, porque se disparan un montón de estructuras, las cuales uno quiere reaprender, ¿verdad?, para tener estos elementos. Pero creo que es preocupante que estos personajes que viven de la función pública o la usufructan y se presentan como administradores sigan en esta función. Entonces creo que la tarea del doctor Mendaña en ese aspecto cobra otra dimensión, ¿no? Por esto que yo les decía, esta persona a la que estamos hablando quiere incluso ahora ser senador. Se promueve a través de sus propios mecanismos. Ya no la alcanzaba con los medios amigos, tiene sus propios programas de televisión, sus propios periodistas. Pero está la verdad, que eso es lo incontrastable, ¿no? Decían que entre la mirada de un hombre y el techo a la noche no hay nada más que la verdad. Nosotros creemos que por lo menos esta parte de la verdad siempre está ninguneada en los medios más corporativos en esta parte del mundo. O sea, esa es una misión pequeña y humilde que tiene esta islita llamada Cartago. Doctor, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes y un mensaje positivo también. La gente tiene que comprometerse con los temas de la justicia. Si no, nos va a seguir pasando esto. Comprometerse significa tener una mirada de control, exigir rendición de cuenta a los funcionarios, porque si no, todo es de esa zona y dice, uh, esto no se puede cambiar nada. Y lamentablemente, esa estrategia es funcional a la corrupción. Por eso hay que sobreponerse, hay que sacar fuerza donde uno no tiene y seguir luchando por la verdad y por la justicia. Y con ese optimismo, hasta la semana que viene por este canal con más Cartago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!